¡Suscríbete! Está claro que te ganas el sueldo. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Bien hecho, BSA. Vuestras actividades han sido reveladoras. Morgan Landstey. ¡Eh! ¡Win! ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Ya casi! Su destino está en mis manos. ¡Hola a todos, chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, bienvenidos al canal Una Noche Más. Seguimos con Resident Evil Revelations. Con el siguiente episodio, el episodio 10. Redes enredadas. Anteriormente completamos el episodio 9. Sin salida. Qué bueno que al final, pues, vimos a Morgan. Todo el rollo, ¿no? ¿Qué hay? El tío no pilla ni una. Y mira, volvemos hoy con... Con Parker y Jessica. Sí, seguro. ¿Podemos empezar ya? Claro. Ya hemos estado antes en el infierno. No es nuevo para nosotros. Sí, como en los viejos tiempos. La querida FBC. Vale, vamos con Parker. Bueno, ¿cuál es el plan? Subid al puente. Activad los mamparos. Y rezad para que el barco no se hunda. Ahora que tenemos electricidad, podremos acceder al sistema de mantenimiento. Vale. Es mejor que nos separemos. Hay algo que quiero comprobar antes. De acuerdo. Nos vemos en el puente. Muy bien. Al puente. Y Jessica se queda por ahí. Pues vamos a ver qué ocurre hoy en este siguiente episodio. El episodio número 10. Redes enredadas. Anteriormente, ya sabéis, estuvimos... Bueno, pues, completando lo que sería el episodio 9. Nos costó bastante. De hecho, el final fue bastante apoteósico, ¿no? Con muchos enemigos. Por momentos, nos hacía falta mucha más munición. Así que nada, chicos. Espero que os esté gustando la serie. Vale. Y si es así, compartid el vídeo con vuestros amigos. Suscribiros al canal. Activando la campanita. Para así recibir todas las notificaciones. Cada vez que haya un nuevo vídeo. Para así no perderos ni uno. Y dejad un buen like, por supuesto. Porque el juego este me está encantando, la verdad. Y es uno que, sin lugar a dudas, voy a seguir jugando mucho más tiempo, ¿eh? Una vez que me lo pase. Ahora aquí con vosotros. Pues, próximamente... Lo haré yo también, por mi cuenta. Haré los otros modos. ¡Wow! No puede ser, tío. ¡Joder! Estas criaturas siempre aparecen en el peor momento. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Ya estamos, ¿no? A ver... ¡No, no, 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 no! Vale. Bien. Tenemos aquí... A una cosita de estas. Toma. ¡Revienta! Vale. Ahí va. Perfecto, 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 perfecto. No, no puede ser. Bien, ha muerto. ¡Oh! A ver... Teníamos que llegar al puente, sí, puente. Uy, 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 que ya sabéis que a mí, Parker, no me inspira mucha confianza. ¿Dónde estás? Ya casi he llegado al puente. Yo ya estoy. Voy a empezar a bajar los mamparos. ¿Qué rapidez? Es que tú eres lento. Y me debes otra cena. Ahora que me acuerdo, ya te debía una cena. Y ya hace un año de eso. Es igual. Ya me lo compensarás de una tarda, costeándome una gran juerga. Vale, de acuerdo. Tú espera, que voy para allá enseguida. Vale, llegamos. A ver, ¿por aquí hay algo? ¿Algo? No, parece ser que no. Pues vale. Si entramos por aquí... Vale, aquí teníamos una caja fuerte. Ah, vale, lo que hay son... Piezas personalizables ilegales. Ok. Vale, pues en las cajas fuertes... Lo que hay son piezas, ¿vale? Venga, entramos aquí y ahora sí. No se te ocurra moverte. ¿Parker? Se ha infiltrado una espía de la BSA, un topo de morga. Y puede que seas tú. Es lo que me ha dicho Raymond. Oye, ¿de qué estás hablando? No tenemos tiempo para... ¡Parker! Detén a esa mujer. Raymond. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú... Tú estabas... Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. ¿Qué? Chicos, os estáis pasando de la raya. No tiene gracia. Vamos. Di algo. Parker, soy yo. No puedo confiar totalmente en ti. Todavía no. Baja el arma, Raymond. ¡Eres muy blando! No seas tonto, Parker. ¡Parker! Estúpidos. Sabía que O'Brien tenía un perro patrón. Le diré a Morgan que eras tú. ¡Jessica! No te preocupes por la cena. Ya estamos en paz. Cuéntelo siento, Parker. Ve tras ella. Pero tú, Raymond, ve. Ahí va el barco explotando. Por todos los sitios. ¡Maldita Jessica! ¡Nos la ha jugado! Bueno, pasamos a la siguiente parte del episodio. ¡Nos la ha jugado la Jessica! ¡Que le cunda! Y revienta en mil pedazos también. ¡El Queen Semiramis! ¡El Queen Semiramis! Ha elegido la muerte antes que sufrir la indignidad. Justo lo mismo que el Queen Semiramis. Justo lo mismo que el Queen Semiramis. Secuencia de autodestrucción iniciada. Todo el personal debe ser evacuado de inmediato. Esta secuencia no puede ser cancelada. Repetimos. ¡Jaque mate! Secuencia de autodestrucción... Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme... ¿Ya les ha quedado todo lo bastante claro? Muy claro. Ahora tenemos un objetivo. Empiece a contar, Morgan. No es desde luego la despedida más original de todas, pero... Les deseo la mejor de las suertes. Bueno. Hay que escapar del barco. ¡Chris! Claro. Tenemos que salir de aquí. Vale. Primero me voy a llevar cositas. Bueno, no hay mucho más tampoco. A ver si hay algo más por aquí. ¿Qué podemos sacar? A ver, esto era munición de rifle. Vale. Bien, pues... Venga. Vamos. Puerta equivocada. ¡Plantita! Ya tenemos algo. Munición de Magnum. ¡Oh, yeah! ¿Por qué hat-trick, tío? Si hat-trick es... El jugador que mete tres goles, tío. A ver, vamos por aquí. No hay láseres. Menos mal, porque si no esto sería... La prueba está por aquí. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Salta, salta! ¡Abajo! Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Buceando. Vamos por aquí arriba. Ahí va Chris. ¡Wow! Hay algo aquí. Morral, munición de pistola. Bien. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Dios! ¡Cómo está explotando todo! ¡Wow! Me parece que no, Chris. Por aquí. ¡Ey, Parker! ¡Ha sobrevivido! ¡Parker! Vale, saca a Parker del barco. ¡Uy! Jessica me disparó. Está con Morgan. Jessica. Sí, la maldita esa de Jessica. Vale. Es un corte de emergencia de la corriente. Creo que ahora no me sirve. Vale, creo que seguramente... Ahora que se levanten estas cosas, pues... podremos. De momento, vamos a seguir. Ahí está. Claro que sí. Ya mismo. Aquí. Ah, buena. Buena esa. Toma. Cris, que vienen. Cris, ya te lo explicaré. Cris, ¿qué vienen? ¡Échame una mano! Toma. Maldita fea Toma Me voy a tener que meter la plantita Entre pecho y espalda Porque es que si no Morimos Mira, mira, mira Mira No Maldita fea Vaya nochecita llevo Maldición Lo hemos pasado bien, Jill Ha sido todo un placer Nos vemos chicos No, Parker Se ha dejado caer Todo el esfuerzo que hemos hecho por sacarlo del barco Con vida y mira Se ha terminado suicidando Oh, cuenta atrás Vamos, vamos Plantita, bien Ojo Ah, vale Tenemos aquí Un señor Que va a palmar Toma Toma Pero como que no, tío Ahí Vamos Bien Bien Ahora tiramos de esta válvula Y ya podemos Vale, tenemos aquí Más cositas A ver Mira, munición de escopeta Genial Arriba, Chris Vámonos Uy Y estas Y estas bombonas De gas ¿Por qué? Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Cuidado, Chris Oh Ahí va Venga Vamos La lógica sería Que ya es que Chris Saldría por los aires Si revientan esas Botellas de gas Pues Bien Plantita, plantita Abajo Puede ser, tío Vale Piezas Personalizables Vámonos Venga va A toda pastilla Que se caen las cosas Vale Por si acaso Disparado En serio ¿Y eso Cómo se esquiva? What the hell Pero tío O sea Chris Y ve cómo se esquiva Esos Barriles El tío Que no me dice Cómo se esquiva Los barriles Daos prisa Chicos ¿Pero qué? ¿Qué es eso? No puede ser La Bow Dios Madre mía Bueno Hemos completado El episodio 10 Redes Enredadas Dios Cómo tiene que ser El siguiente episodio No el 11 Con esta Bow De por medio Cómo se esquivaban Los barriles Al ir subiendo Por el barco Cómo se esquivaban En fin Bueno chicos Nos quedamos Por aquí En el episodio 10 El siguiente vídeo Empezaremos El 11 Como siempre Si os ha gustado El vídeo de hoy Compartidlo con vuestros amigos Suscribidos al canal Activando la campanita Y dejad un fuerte like Un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós